Tiempo de pasar a costar los ámbitos en el ámbito de la barra de San Cosme, donde hay protocolos mexicanos a precios de broma. Pues ya para seguir con la previsión, queremos dar la bienvenida a la sección segunda en este carnaval, Pasatecocho 2020. A ver, vamos a pedir a todos respetarles a la hora que aterricen todos. Bueno, pedimos también a los charros de la sección tercera, por favor, echarle velocidad. Ellos ya participaron también, que nos den un buen grito. Yo sé que lo hicieron muy bien, pero también tienen derecho a los demás para que aquí en este espacio. Gracias, gracias por su colaboración. Recordándoles, a la hora de la tarde los esperamos allá en el auditorio municipal para que ustedes pasen a visitar a los ciudadanos mexicanos. ¡Se muda, ya! ¡Se muda, ya! ¡Se muda, ya! ¡Se muda, ya! La sección cancela. Bueno, de una manera queremos dar una vez más los señores fiscales que obligan a los sanitarios y sanitarios a prensos económicos. Ellos quieren vender para fortalecer el trabajo de nuestra parroquia. Bueno, ya no, como los vecinos de la ciudad. Bueno, ya me quiero recordarles el proceso de este acto. Así que las han sido, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. A ver, un fuerte aplauso para la patrícula de la presión segunda, que ya está entre los hombres, recordando que hablar de la segunda es una sesión fuerte, orgulloso, de hacer su cultura y de flora la visión. Por tal motivo, en esta pancarta dice, Mazatecosco, Tlaxcala, presente en esta extraordinaria sierra de carnaval. Nuevamente recordamos que el próximo 6 de marzo, a las 6.30 de la tarde, se transmitirá por Canal 11, Televisión Abierta, el canal, el carnaval de Mazatecosco. Y sus costumbres y tradiciones. Bueno, mandamos un saludo especial para cada uno de los integrantes de la orquesta que dirige el animal. Bueno, un saludo también especial para una gran familia de la sección segunda. Nos revedimos a la familia Cristiano Rojas, presente en este carnaval 2020. Para el nuevo presidente Cristiano Rojas, presentando su presentación, estará en este carnaval 2020. Jesús Antonio, presenta la misión de una familia Cristiano Rojas, presente en este carnaval. Queremos que nos traigan el trámite, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A la Comisión 2020, sección segunda, a por medio contexto, Mario Cristiano, 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 ¡Felicidades! 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 Pasamos bien a todos a la gran pandemia en la sección segunda que nos acompaña en esta tarde ¡Felicidades por seguir con nosotros! ¡El propio carnaval! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Felicidades a los grandes amigos de medios digitales locales! ¡Sanay hasta Temasco! ¡Espásate! ¡Estamos abriendo en vivo! ¡Gracias! ¡Bienvenida en vivo! ¡Adiós, hasta el próximo! Para acá el mundo de los incidentes de la argentina y compañía del priviléctor bicianda el ciudadano Jaime que cree que se encuentra de spa al doctor Tatisca a los españoles, a la que no hay, a todos y en el abono de ellos, felicidades, enhorabuena. Queremos, queremos mandar un saludo para la nueva condición de la sección segunda para el año 2021. A Ismael Pedraza, más conocido como el Pirata, a Bruno Ramírez Sánchez, a Palito, a Pino y Sánchez Flores, a Elberto Mena Nánchez, La Grande, Filiberto Barrueco Rodríguez, El Fili, Policampo y Sánchez, La Papaya, Julio López, La Grande, La Maostería está en la inclusive de hoy, aチャyga la Oplan, a La Grande, Filiberto Barrueco Rodríguez, El Filiberto Barrueco Rodríguez, Itaja. A Casey del Marque, Getcalo, Chéent時間, la Street stadium, El Bune. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!